¡Hola! ¿Cómo estáis? Bienvenidos al vlog número 2 de Granada. Hoy es lunes 25 de abril, no, de marzo, de marzo, de marzo, de marzo. Vengo del dentista, ¿vale? Porque ya me han puesto la funda que se me cayó. Iba acojonadita, pero bueno, ya está, súper bien, la verdad que no me han hecho nada de daño, han sido súper amables, que todo, perfectísimo. Luego de esto también, muy bien, yo me pensaba en el triple o cuatro que me iban a cobrar, pero no, muy guay. Y nada, ahora ya a disfrutar de lo que me queda de las vacaciones y a darlo todo. Son las dos del mediodía, nos vamos a casa a comer. Yo no puedo todavía, pero bueno, algo comeré. Y nada, aquí tenemos al chiquitajo. ¡Diego! Se acaba de despertar de la siestidad. Y nada, a ver qué vamos a hacer hoy. El día está un poco así, pero bueno, a lo mejor luego vamos a ver una procesión o algo. No sé. A ver si respeta, porque ayer por la noche, como os dije, no pudimos ver nada. Cayó una. O sea, liderar, nuestro coche estaba lleno de porquería. Bueno, luego grabaré Sierra Nevada, para que veas. Así, desde la casa donde estamos, se ve Sierra Nevada y está todo blanco, todo nevado. Que si a ver si nos lo organizamos y tal y cual, nos acercamos para que Diego vea por primera vez la nieve. Así que, a ver, si hay suerte. Porque hoy es lunes, nuestra idea es estarnos aquí hasta el viernes, más o menos. Así que, bueno, todavía nos quedan diitas. Y nada, ahora de camino a casa y os voy contando. ¡Donaly, Donaly! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no se ve en el vídeo, os insertaré una foto para que lo veáis. Porque de verdad, o sea, es para verlo. Es preciosísimo. Y se nota que ha bajado mucho las temperaturas porque estamos a unos 4 o 5 grados. Pero bueno, es lo que hay. No se puede hacer nada. Vamos a disfrutar al máximo. Y nada, ayer fuimos a ver una procesión por la noche que lo habréis visto en el clip anterior. Y era súper chulo porque era... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!